Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Call of Duty Muchas gracias de verdad por el apoyo, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores La familia sigue creciendo poco a poco y la verdad es que estoy muy contento Subimos contenido de Call of Duty todos los días, solamente Call of Duty De todo, novedades, gameplays, incluso acabo de grabar antes de este video Subiendo a Maestro 4 en Battle Royale Una partida allí con unos jugadores al final que casi casi nos ganan A mi y a un gran amigo Pero bueno, no se las voy a montar hoy, lo dejaré para mañana O el lunes, ya que tengo información muy importante Ayer montamos un video relacionado a la actualización que tuvimos de Halloween Y hubo un poco de confusión Voy a ir entrando aquí al juego para que vean de que se origina toda la confusión Con respecto a un update que va a estar saliendo Si, salieron algunas cosas ayer Por ejemplo, uno de los mapas como vimos en el gameplay Lo cambiaron, lo ambientaron todo el tema de Halloween Nos colocaron unas recompensas también relacionadas a Halloween Con actualizar el juego Pero hay otras cositas Como por ejemplo, vean acá que estoy entrando al juego Y nos colocan este mensaje Entonces claro, la confusión viene con esto Que nos colocan todas las cosas nuevas que se vienen con Halloween Pero al entrar hay algunas que no las encontramos por ningún lado Y yo pensaba que todavía estaba disponible Luego cuando grabé el video y lo monté Fue que me di cuenta de que no era así Empecé a investigar y ahora les traigo la información Aparte de videos de filtraciones Cómo vamos a conseguir la nueva skin de Halloween Y algunas armas nuevas Como siempre, un video bien completo para que se vean contentos Esto va a estar saliendo mañana en la noche para América Y en la madrugada para España ¿Qué es lo que sucede? Que toda esta update de Halloween la sacaron una primera parte Pero el restante vendría siendo para el lunes Claro, el lunes en China Que vendría siendo para nosotros en América En la noche Mañana, el domingo en la noche En poco más de 24 horas Allí vamos a tener las nuevas habilidades Que les he mostrado en videos anteriores Se los puedo dejar al final de este para que lo vean Primero en el multijugador Vamos a poder tener la habilidad O el especialista, mejor dicho Del arco, el halcón Y en Battle Royale vamos a tener el nuevo especialista Que nos va a permitir montarnos en una especie de módulo Que nos va a propulsar en el aire Y bueno, las posibilidades van a ser geniales En función a esa jugabilidad O nueva mecánica dentro del Battle Royale Eso va a salir mañana en la noche También la nueva skin Como seguramente están viendo ya en pantalla Y se las he mostrado muchas veces Y probablemente sea el título de este video Ese skin como estamos viendo Va a tener, no va a ser gratuita Bueno, era de esperarse Que no lo hace gratis Saben que las compañías aprovechan este tipo de cosas Para ganar dinero Pero vean que arriba dice Halloween Lucky Draw Esto quiere decir Que por una cantidad de monedas SP Que ahí se notan 25 Vamos a tener una especie de ruleta Muy parecida a todos los Battle Royale Por ejemplo en Free Fire Los que juegan en Free Fire Deben estar súper acostumbrados a esto Y van a haber una posibilidad de conseguir skin Cajas Experiencia de armas de multijugador Pero lo más importante Y yo creo que es genial Y vendría siendo hasta ahora La mejor skin dentro del juego Porque la verdad es que está increíble Y vamos a estar grabando un video Intentando conseguirla La skin de Halloween Ahora Va a haber algún tipo de posibilidad O de tiro gratuito al día Yo no lo sé La verdad es que esta información Se me escapa de las manos Incluso Todos los créditos a Jack Relax Que vendría siendo el que posteó Esta filtración Yo espero que haya alguna posibilidad De conseguirlo de forma gratuita Ahora Los que compraron el pase de batalla Recuerden que el pase de batalla A lo largo De los primeros 100 niveles Monedas SP Yo por ejemplo Tengo ya muchas acumuladas Las voy a gastar Consiguiendo hasta aquí Por supuesto Esta va a ser La manera de conseguir Como dice el título del video La nueva skin de Halloween Y va a estar saliendo Mañana en la noche O el lunes en la mañana Por allí Más o menos En ese intervalo de tiempo Dependiendo de donde me estén viendo Y lo más seguro Es que Desde hace algunos segundos Ya deben estar viendo En el fondo de pantalla Un pequeño gameplay En el cual vemos El hacha Siendo utilizada Por supuesto En el mapa de Halloween O el mapa que ya conocemos El multijugador Que fue transformado O ambientado en Halloween El hacha Vendría siendo Una de las nuevas armas Que vamos a estar teniendo también Yo creo que Como les he dicho En videos anteriores Va a cambiar mucho La mecánica del juego Porque hay muchos jugadores Que les gusta ir Con armas físicas Ya que la movilidad Es de 90 Y puede sorprender A muchas personas Lo otro Vendría siendo también Una nueva actitud Una nueva especialidad De operaciones Que también se muestra Increíble Y recuerden que El tema Del especialista nuevo A nivel de Battle Royale Y la especialidad nueva Del arco El halcón Ambos gameplays Se los mostré en videos Hace pocos días Y lo pueden encontrar Dentro de mi canal Para que vean Como va a estar funcionando Porque son cosas Muy geniales Que se van a estar viniendo Y ya para finalizar Las informaciones Que tenemos para este video Steel Bull También estuvo por allí Filtrando en su cuenta Lo que van a ser Algunas skins O mejor dicho Algunas armas Que van a adoptar O van a tener la posibilidad De tener con un skin De diamante Se va a ver genial Simplemente para el que le guste Tener skins exclusivas Y diferenciarse un poquito Con el resto de los jugadores Podemos ver armas ya rutinarias Dentro del juego Que ya están implementadas Algunas van a ser nuevas Pero lo importante Es que están incluyendo No solamente nuevos modos Como hemos estado viendo Porque a lo largo De los últimos días Hemos tenido la inclusión De varios modos nuevos Que nos falta por ejemplo El solamente con cohetes Actualmente creo que está El solo con snipers Sigue colocando nuevos modos Nuevas skins Nuevas armas Nuevas especialistas Nuevas aptitudes Nuevas skins de armas Y de personajes Seguen un montonazo De cosas que van a ir saliendo Poco a poco El juego la verdad Es que la está petando El desarrollo está increíble Ya dijeron también En las redes sociales Que iban a estar optimizando El juego De cara a ahorita A final de año Para que más personas Puedan disfrutarlo Sin ningún inconveniente Y lo único De verdad que lo único Que falta es Saber cuándo Se va a venir el modo zombie Que tanto estamos esperando también Esto había sido toda la información Espero que les haya gustado este video Disculpen de verdad El malentendido ayer Como nos colocaban Ese mensaje al inicio Con todo lo nuevo Lo que uno está acostumbrado En todos los juegos Es que si colocan ese mensaje Porque ya está todo activo Y no Habría que esperar Un par de días más Mañana en la noche Ya lo deberíamos tener Así que un día más Para poder disfrutar De todas las cositas nuevas En la parte de abajo Espero sus comentarios Al respecto Sobre todo de la nueva skin Y ya saben que mañana Vamos a continuar con los videos Gameplays Nos encontramos en Maestro 4 En el Battle Royale Subiendo lo más rápido que pueda A Legendario Y por supuesto Una vez que lleguemos A Legendario en Battle Royale Vamos a intentar subir Lo más que podamos En Multijugador Clásico Que vamos un poquito atrás Apenas en Elite 3 Pero ahí voy también Jugando lo más que se pueda No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!